Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo te saludo al... Me escucha. Bueno. Yo te saludo con un hola, hola. Yo te saludo así. Buenos días. Hola, hola. Yo te saludo con un hola, hola. Yo te saludo con un hola, hola. Yo te saludo así. Buenos días, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos a nuestra segunda hora de clase. Bienvenida, Kaeli. ¿Dónde está? Hola, Benjamín. Buenos días. Buenos días, Luana. Bienvenida, Angie. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase, ¿sí? Del área de comunicación, chicos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día del día de hoy. Bienvenidos a todos ustedes. ¿Sí? Nuestra aula se llama, ¿cómo se llama, chicos? Corazones Alegres. Cinco años, ¿verdad? Bienvenida, Kaeli. Buenos días. Bienvenidos, mi amigo Benjamín. Buenos días. Buenos días, Angie. Buenos días, Luana. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, chicos. Bienvenidos. Buenos días para todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar, mi lucero? Vamos a guardar silencio. ¿Sí? Porque nosotros vamos a trabajar, ¿saben qué, chicos? ¿Ven el abecedario, verdad? Es muy fácil. Vamos a practicar el abecedario rapidito. ¿Sí? Vamos a practicar. Vamos a practicar el abecedario. Porque el día de hoy vamos a trabajar el abecedario. Y hemos cantado muy bien. Vamos a guardar silencio que vamos a practicar el abecedario. Saquen su abecedario y practicamos, chicos. El abecedario. A Avión Árbol B Bebé Barco C Casa Carro De Dado Dedo E Elefante Elefante Estrella F F F Falda Fresa F F F F F F F F Gato Gato F 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 Hormiga Hamburguesa I Iglesia Imán J Jarra Jirafa Ca Chilo Kiwi L León Libro M Mono Mano N Niño Nariz N Niandú Nioki O Oso Oreja P Pelota Papel Q 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 R. Ratón. Radio. S. Sapo. Sofá. Té. Taza. Teléfono. U. Uva. Uña. B. Velero. Vela. W. Walter Polo. Web. X. Silófono. Y. Yoga. Yogurt. Zeta. Zorro. Zanahoria. El abecedario. Muy bien, chicos. Tenemos ahí el abecedario, ¿verdad? A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. Ñ. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Zeta. Son los abecedarios, ¿verdad? Es el abecedario, ¿verdad, chicos? Son las letras del abecedario. Pero ustedes saben, chicos, a ver, si esas letras del abecedario se juntan con nuestras amigas, las vocales, ¿qué pasará si esas letras del abecedario se juntan con las amigas, las vocales? ¿Saben qué se forman, chicos? Se forman sílabas, ¿verdad? Cuando la letra del abecedario se une con una vocal, forman sílabas. ¿Y quién quiere aprender a leer? A ver, para que nosotros podamos aprender a leer, tenemos que conocer el abecedario muy bien, chicos. ¿O nadie quiere aprender a leer? ¿Sí, verdad? Todos quieren aprender a leer. Y para aprender a leer, yo tengo que conocer el abecedario, chicos. Yo tengo que conocer muy bien el abecedario. Y las letras del abecedario, cuando se unen con las vocales, forman sílabas, ¿verdad? Vamos a ver. ¡Uy, facilito! La letra, ¿qué letra es? Es la letra M. Cuando se juntan con las vocales, a ver, Benjamín, ¿qué sílabas forma? Benjamín sabe esta. A ver, ¿qué sílabas forma la letra M con las vocales? A ver. Dime las sílabas, a ver, Benjamín. Muy bien. Me. Muy bien. Mi. Muy bien. La M con las vocales forman sílaba. Ma, me, mi, mo, mu. Facilito. Ya lo saben ustedes. Uy, facilito, mi lucero, papayita. Ya me lo sé. ¡Uy! Y la letra L. Angie, la L. Cuando se juntan con las amigas las vocales, ¿qué sílabas forma? A ver, Angie, ya te lo sé. ¿Qué dice, hija? La L, 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 Lú. ¡Excelente! La L, 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 L. La L con las vocales forman sílabas. La L, 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 Lú. ¿Verdad? Siguiente. ¡Uy! La letra S, Kaeli. Kaeli, la letra S. Cuando se une con las vocales, ¿qué sílabas forma? Sase, si, so, su. ¡Muy bien! Sase, si, so, su. Siguiente. ¡Uy! A ver, amiga Luana Romero. La letra R de ratón. Cuando se une con las vocales, ¿qué sílabas forma? A ver. Ra, re, ri, rorru. ¡Ah! ¿Saben, chicos, que hay dos tipos de R, ¿verdad? Hay dos tipos de R. Esta R solamente tiene uno nada más. ¿Y saben cómo se lee? Ra, re, ri, rorru. ¿Verdad? Y cuando tienen dos R, miren, cuando yo lo pongo así, miren, chicos. Cuando tienen dos R, por ejemplo, acá lo voy a hacer. Uno, ¿verdad? Dos. Y aquí hago la A. Dice ra, ¿verdad? Porque tiene dos R, ra. Pero cuando tiene una es ra. Ra, ri, rorru. Ra, ri, rorru. Ra, ri, rorru. Muy bien. Y cuando solamente tiene una R, solamente menciono ra, re, ri, rorru. ¿Verdad, chicos? Uy. Y ustedes, para que aprendan a leer, tienen que conocer ustedes más, ¿ya? Muy bien. Seguimos practicando. Solamente lo estamos conociendo. Una repasadita porque ya cuando ingresen a primer grado lo van. ¡Uy! Facilito. A ver, Luana. Empezamos con Luana. La letra, ¿qué letra es, Luana? A ver, ¿qué letra es? ¿Tú sabes? Es una letra del abecedario, Luana. ¿Qué letra es? ¿Qué letra es esta chiquija? A ver. Sí sabes, sí sabes. A ver, lee tu abecedario. A, B, C, D. Sigue, sigue, para que aprendas. ¿Qué letra es, chicos? A ver. La T. T, 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 U. Es la letra T. Cuando se une con las vocales, forman las sílabas. T, 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 U. ¿Ya, chicos? T, 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 T. Uy, esa letra la hemos hecho nosotros. ¿Cómo se les va a olvidar? ¿Esa letra la hemos trabajado o no? Sí, lo hemos trabajado esa letra. ¿Ya? Siguiente. Uy. ¿Qué letra de la abecedaria? A ver, ¿cómo suena esa letra? A ver, chicos. ¿Qué letra es esta? A ver, ¿qué letra es esta? A ver, ¿alguien sabe? Uy. Es la letra B. Es la letra B. A la V, ¿verdad? Si las juntamos con las vocales, suena va, be, be, bo, bu. Suena. Si las juntamos con las vocales, la B. ¿V? Si la letra B, cuando se junta con las vocales, forma va, be, be, bo, bu. Va, be, be, bo, bu, chicos. Va, be, be, bo, bu, ¿verdad? Es la V con las vocales, ma, be, be, bo, bu, ya, chicos. Siempre cuando se unan con las vocales va a tener un sonido, ¿verdad? Van a tener un sonido. Muy bien. Siguiente. ¿Qué letra es, Benjamín, del abecedario? A ver, ¿qué letra del abecedario es esta, Benjamín? ¿La sabes? La D. ¿La has venido tú? Ay, muy bien. Pero Benjamín, yo quiero escucharlo, Benjamín. ¿Qué letra del abecedario es, Benjamín? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Qué letra es? ¿Sí? ¿No? No, no, no. La B con la A. Da. 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 A. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Da. De. De. Di. Di. Do. Do. Du. Du. Muy bien. La letra D con las vocales forman da, de, di, do, du. Chicos, da, de, di, do, du. Siguiente letra del abecedario. ¿Qué letra es, Kaeli? ¿Qué letra del abecedario es? A ver, ¿qué letra es? Uy, le hemos trabajado. Uy, Kaeli, uy, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué letra es, Kaeli? ¿Es la letra? Da. No. Da, no, dirá. No, ¿qué letra es? Es la prima de la M. La N. La N. ¿Qué sílabas forman, chicos? A ver, Kaeli, ¿qué sílabas forman? Na, ne, ni, no, nu. Na, ne, ni, no, nu, ¿verdad? Na, na, no, no, no. No se olviden. Na, ne, ni, no, nu. Siguiente. Uy, facilito, la letra P. ¿Qué sílaba forma? A ver, ¿qué sílaba forma la letra P? Las letras P si... Pa, pe, pi, po, pu. Pa, pe, pi, po, pu. Aquí tenemos un dilema. ¿Qué sílaba será esa? Nosotros lo aprendimos, chicos. Lo aprendimos. Es la sílaba C, C, pero... K, C, la K, la C, la C, la C, la C y la Q. Muy bien. La C, 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 Q. La C y la A, C. La C y la E, C. Sonido bajito. La C y la A, K, sonido fuerte. La C y la E, C. Sonido bajito. Luana, presta atención porque me ha dicho que quiere aprender a leer, pero no me está escuchando. La C con la I, sonido bajito. Sí. La C con la O, sonido fuerte. Co. La C y la U, Q. U, sonido fuerte, chicos. ¿Ya? La K, sonido fuerte. Co, sonido fuerte. Q, sonido fuerte. ¿Cuáles son los sonidos bajitos? C y sí. A ver, ¿qué sílaba se forma, Luana? El sí. A ver, dime, mencióname las sílabas de la letra C. ¿Qué? ¿K? C. ¿C? Sí. 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 O. Q. Muy bien. Benjamín, mencióname las sílabas de la letra C. A ver, tiene sonidos fuertes y sonidos bajitos. ¿K? ¿No se conoce? K. No, es de esto. Se conoce. Se conoce. ¿Eh? ¿Y la se conoce? Sí. ¿Sí? Sí. Bajo, 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 bajo. ¿Siguiente? Ajá. El coco. Co. Co, muy bien. Y la se conoce. ¿Cu? ¿Cu? Cu, excelente. K, C, C, O, Q, ¿verdad, chicos? Esas son las sílabas de la letra C, ¿verdad? Sonido fuerte y sonido despacio, sonido bajito, ¿verdad? Ya se lo saben ustedes. Muy bien. La F. ¿Quién me dice la F? La sílabas de la F. A ver, rapidito, Kael y Angie. Sonido de la F. La sílabas de la F. A ver, la sílabas de la F. Fa, fe, fi, fo, fu. Fa, fe, fi, fo, fu. Muy bien. Fa, fe, fi, fo, fu. Excelente. Fa, fe, fi, fo, fu. Muy bien. La J. Esa letra es la J. La J con A. ¿Cómo suena? La J con A. Ha, ge, hi, ho, fu. 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 Excelente. Ha, ge, hi, ho, fu. Esa es la J con las vocales. J. 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 I. J. 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 I. J. 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 O. J. J. U. Ha, ge, hi, ho, fu. Ha, ge, hi, jo, fu. ¿Ele es el abecedario? Es la prima de la N. Cuando tiene un sombrero. ¿Cuál es, Angie? Es la Ñ. La Ñ. Benjamín, a ver, ¿qué sílabas son? La Ñ con la A. A ver, Benjamín, vamos a escuchar a Benjamín, ¿ya? Ña, 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 ño, ñu. Muy bien, ña, ñe, ñi, ño, ñu. Ña, ñe, ñi, ño, ñu, ¿verdad? Muy bien. Sonido siguiente. A ver, la letra G. La letra G. ¿Cuáles serán las palabras? Gage, ñi, ñu. Muy bien, a ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Repitan, repitan. Gage, ñu. Gage, ñu. Gage, ñu. Pero chicos, miren, ¿esta qué? Las vellas de gato. Muy bien. ¿La qué? Sí. Sí. Gage, ñu. La gui. Gage, ñu. Otro acompañante, chicos. Es gage, ñu. Excelente. Pero miren, chicos. La G. Gage, con la U y la E, se lee gui. La G, la U y la I, se lee gui. Ya, eso ya lo van a aprender en primaria, chicos. Más específico. Pero es ga, gui, gui, gui. U, ¿verdad? Muy bien, ya está. Siguiente. Siguiente. Uy, la letra muda. ¿Cuál es la letra muda? Escucharon a Pati y Lu que decía, ¿cuál es la letra muda? La H. La H. Ahí sonaría A, E, I, O, U. Nada más porque la H es muda. La H es muda. ¿Tiene sonido la H, Luana? La H no tiene sonido. Es a, E, I, O, U. Es muda. ¿Y cómo se lee sus sílabas? A ver, si la H es muda, ¿cómo se leen las sílabas de la H? A ver, Kaeli, ¿sabes? Benjamín, ¿sabes? ¿Cómo se leen las sílabas de la H? Si la H es muda, ¿cómo se lee? A, A, E, I, O, U. Se lee de esa manera. A, E, I, O, U. Porque la H es muda. La H no tiene sonido. No tiene sonido. Entonces, sus sílabas se leen A, E, I, O, U. Chicos, cuando vean en el periódico ahí una H y una vocal, ustedes van, ah, la H no tiene sonido. Entonces, se lee solamente la vocal nada más, ¿verdad? A, E, I, O, U. Ya, acuérdense, cuando vean un periódico y vean las sílabas de la H. Siguiente. A ver, ahí está la, la Q. La Q solamente tiene dos sílabas. ¿Cuáles son las sílabas de la Q? A, E, I, 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 I. Muy bien. No tiene la A. No tiene. No se une con la A. Se une con la O. Y no se une con la U. Solamente es amiga de la E y la I. ¿Qué? I. ¿Verdad? ¿Qué? ¿De qué es eso? ¿Verdad, chicos? ¿Qué? ¿De qué es eso? ¿Verdad? Muy bien, chicos. ¿Qué? ¿De qué no? ¿Verdad? ¿Qué? Puedo leer, ¿verdad? Con esas sílabas. Siguiente. A ver. Uy, Benjamín. ¿Sabes cómo se llama esta letra que tiene? Tiene, miren, chicos, tiene dos letras unidas. Es la letra, en su abecinario no está, pero tiene un sonido, la letra CH. La letra CH. Y entonces la CH con la A forma la sílaba CHA. 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 CHA CHE 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 CHU. CHA CHE 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 CHE. CHE CHE CHE. ¿Verdad? También son sílabas. Y también lo van a encontrar en el periódico. CHA CHE 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 CHE. ¿Verdad? ¿Verdad, chicos? Muy bien. Vamos a conocer la siguiente. Esas van a conocer. Todas esas palabras tienen que conocerlo para que puedan aprender a leer. Ya, ya les van a enseñar. ¡Ay! Y la consonante CHE. La Y con la A. CHA. La Y con la E. CHE. La Y con la I. GI. La Y con la O. YO. La Y con la U. JU. Ya, ye, ji, yo. YU. Ya, ye, ji, yo, YU. ¿Verdad, chicos? Eso lo van a conocer ustedes un poquito mejor. Y tenemos la CA. La CA. ¿Qué sílabas se forman, chicos? ¿Qué mayormente? MI. TAQUE KIKO CU. TAQUE KIKO CU. ¿Verdad? Que mayormente la utilizamos para los nombres. CA de Karen. ¿Qué? ¿De qué más? A ver, una QUE. KEVIN. KI. De KIKO. La CO. De... Mmm. A ver, vamos a ver una CO. Una CO. Por ejemplo, puede ser un nombre. A ver, un nombre. COQUI. ¿Verdad? Mayormente la utilizamos para nombres, chicos. ¿Verdad? COQUI. Y la CU. De... A ver, un nombre con CU. Eh, una palabra que comienza con la CA. Una palabra. A ver. Cabra. Ah, pero ese sonido de... Cuando tú me dices cabra, no empieza con esta letra. Empieza con la C y la A. CA. ¿Verdad? Porque mayormente esta CA la utilizamos para nombres. Esta CA que ven ustedes en su pantalla, mayormente se utiliza para nombres de personas, chicos. ¿Verdad? No para objetos. No para palabras comunes. Mayormente se utiliza para nombres. ¿Verdad? ¿Cómo? Por ejemplo, muy bien. Una CUCULÍ. CUCULÍ. Muy bien. CUCULÍ es un nombre. También lo puedo escribir con CU. ¿Verdad? La CA y la U. Tenemos la B doble. Y la B doble... Ahí dice... Gua, güe, güa, wumi. Gua, güe, güa, 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 güa Para nombres y algunos objetos Es la silla más suena Con la seta ¿Saben cómo suena? No es sa, se Tiene un sonido especial Con los dientes y la lengua Sa, se, si, so, su Yo no digo sa, se, si, so, su Como la serpiente No suena igual que la serpiente Sa, se, si, so, su Con los dientecitos ¿Tiene sa, se, so, su? Sí, la lengua en los dientecitos Pequeñita Sa, se, si, so, su Sa, se, si, so, su, ¿verdad? Ya lo van a aprender Ustedes muy bien, chicos Sa, se, si, so, su Es medio raro Pero así es su sonido ¿Ya? Así es el sonido de la seta, chicos Con nuestra lengüita En medio de los dientes Sa, se, si, so, su ¿Verdad? Es el sonido de la seta Y termina Ustedes en la primaria Van a conocer mejor, ¿verdad? Estas sílabas Para que aprendan a leer ¿Quién quiere aprender a leer? Todos queremos aprender a leer ¿Verdad, chicos? Entonces tengo que practicar Las letras Con las vocales Forman sílabas Estas sílabas Tengo que conocerlo Para que puedan aprender a leer ¿Ya, chicos? Ustedes van a aprenderlo a leer Muy rápido Por ejemplo Miren Vamos a hacerlo a Angie Angie ¿Qué dice acá Angie? Vamos a verlo, miren Angie practica mucho Por eso que Angie ya sabe leer ¿Qué dice acá Angie? Dice acá Formación de sílabas ¿Qué dice? Forma oración de sílabas Otra vez ¿Qué te dice? Forma Formación de sílabas Formación de sílabas Excelente Formación de sílabas ¿Vieron? Porque Angie practica, chicos Ese es en ligada Un poquito que en ligada no, ¿verdad? En imprenta ya El abecedario El abecedario Excelente Muy bien Todos ustedes van a aprender a leer Me dice Mi Dios no puedo aprender a leer Todavía yo no sé leer Yo no sé leer todavía Pero todos van a aprender a leer Todos tienen que aprender a leer Cuando cumplan seis Cuando cumplan siete Ya van a saber a leer ¿Pero qué tengo que hacer? Tengo que estar jugando todo el día Tengo que practicar Mi profesor el otro año me va a enseñar Y entonces solamente tengo que practicar yo Para aprender a leer, ¿verdad? Unos saben restar Otros saben sumar Muy bien, chicos Algunos saben la tabla ya Excelente, ¿verdad? Algunos saben mejor las matemáticas Otros conocen mejor las letras, chicos No hay problema Todos van a aprender a leer ¿Acaso ustedes no van a leer? Sí van a aprender a leer Todos ustedes van a aprender a leer, chicos ¿Verdad? Pero hay que practicar Y hay que tomarnos un poquito de tiempo Para comenzar a practicar Y todos van a aprender a leer, ¿verdad? Muy bien, chicos Excelente Solamente es cuestión de práctica Si tú practicas el abecedario Con las vocales Cuando forman sílabas Uy, vas a aprender a leer muy, muy rápido ¿Verdad, chicos? Van a aprender a leer muy rápido Y ya el otro año No se preocupen El otro año con su Miss en primaria Van a leer rapidito Y ustedes van a decir Mi Lucero, mi Lucero Ya sé leer Ya me enseñaron a leer mejor Entonces yo ya voy a aprender a leer, ¿verdad? Muy bien, chicos Entonces nosotros vamos terminando nuestra clase del día de hoy Recuerden que mañana tenemos dictados Son evaluaciones A partir de mañana comienzan evaluación de matemática Y de comunicación, chicos ¿Ya? Mañana nos vemos para una evaluación que tenemos Ya, chicos Practiquen en casita para poder ponerles AD en su libreta ¿Quién quiere tener AD en su libreta? Todos quieren tener AD, ¿verdad? Entonces vamos a practicar para mañana nuestro dictado Ya, entonces practiquen para el dictado de mañana para que tengan AD todos en su libreta ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces nosotros nos vamos a despedir porque nuestra clase del día de hoy ha terminado, chicos Nos vemos el día de mañana Nos vemos mañana, chicos ¡Chau! Me he divertido hoy Cantando y bailando ¡Chau! 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 Adiós Con una mano arriba Adiós Adiós Con la otra manito arriba Adiós Adiós